...unas notas del trabajo que ha realizado Mauri Escuti allí el fin de semana. Ahora sí, nos vamos a las calles de la ciudad. Dana Castro ya está allí para nuestro primer contacto del día. Hola, Dana, ¿cómo estás? Buen comienzo de semana. Hola, Pablo, buen comienzo de semana a todo el equipo. Bueno, nos encontramos acá en el Puente Centenario, bueno, donde estamos... Encima está espectacular, una mañana hermosa. No está nublado como toda la semana pasada, ya hay sol, ya está saliendo el sol. Acá estamos con Beto, ya que el sol estaba un poquito de la mañana y el sol temprano un poco mata. Pero no, estamos acá, bueno, en el Puente Centenario, bueno, ya se está viendo movimiento acá en la ciudad, así que bueno, estamos acá. Pero bueno, nos encontramos acá en el Puente porque el pasado fin de semana hubo un acto de vandalismo en una imponente escultura que se llama acá de los artesanos, que esto ocurrió en la madrugada del viernes pasado, donde bueno, estas personas destruyeron esta escultura de un imponente dragón, que así como lo estamos... que fue realizado por un artesano, de que se encuentra que alguien puesto acá, donde nos encontramos. Pero bueno, estas personas destruyeron esta importante escultura, bueno, un gran trabajo, ¿no?, que bueno, por estas personas destruyeron. arrancaron pedazos de escultura y rompieron las luces que le... Un gran trabajo que han realizado de este artesano y bueno, fue destruido por estas personas. Así que bueno, y esta, bueno, esta importante escultura tiene un gran valor importante para Miguel, que Miguel se llama el artesano, bueno, porque fue en honor a su madre. Es un gran trabajo realizado y bueno, ocurrió esto, bueno, bueno, si bien declaraba esta persona que bueno, que es normal los fines de semana que pasen estas cosas, bueno, recordemos que estamos en el puente donde acá a Cuadras está el boliche, hay un boliche y bueno, veis que van pasando muchos chicos y bueno, y los fines de semana también declaraba que bueno, las puestas también acá también son destruidos, donde, sí. No. No, no. La imagen de la destrucción nada más, no hay nada, no, en este momento no hay cámaras en esta cuadra y tampoco tiene cámara en los que uno nos pasea, ¿no? No tiene nada de cámara y bueno, en este momento no se saben estas personas, quiénes fueron y de qué edades tenían, ¿no? Pero bueno, hasta ahora. Para subirse allá arriba, tiene que ser, en los puestos acá acá tenemos el párrito, que bueno, es un buen trabajo que hace, o sea, los puestos acá son muy negrísimos para que subísse allá arriba, así que, pero bueno, es eso, es lo que es la escultura esta. Sí que se cortó el retorno. Decirle que se cortó el retorno. Pero decirle al aire, para que sepan. Sí, sí, ahí se conecta. No sé, no sé, era lo único que se... no sé, para el mismo que quería pegar a Franco, ¿no? Sí. Y vos decís, que pega, y que... ¿cómo te va a decir? Y no puede llegar tanto. Mostrar algo prolijo, bueno, uno imagina que quienes actuaron, actuaron... Vamos a poner una excusa, ¿no? Bajo los efectos de alguna circunstancia. ...imagen que muestren quienes han sido buenos, sería que la muestren también, como para que quede prendido fuego el autor de esta situación, y definitivamente sepamos quién es capaz de actuar de esta manera y llevar adelante este tipo de situaciones. Bueno, allí estaba el primer contacto de la mañana con nuestro móvil que ya está recorriendo las calles de la ciudad. Vamos a ir buscando nosotros nuestra primera pausa del día, también la primera de la semana, pero antes lo vamos a hacer, por supuesto, repasando estos datos del tiempo de una jornada fantástica que tenemos en la ciudad de Villa Carlos Paz. Hemos tenido una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 30, se espera para el día de hoy, al igual que en el resto de las localidades del norte, del sur, de Punilla, también en Malagueño y en la ciudad de Córdoba. Vaya a disfrutar, señores turistas, que tenemos un día realmente muy importante. Pero antes de la pausa, esta buena recomendación... La recomendación... La recomendación...